vamos a ver si danilo danilo cómo estás bien bien julio y los demás bien bien danilo qué es lo que pasa con los delegados del pld en santo domingo norte y yo que originalmente en guerra también que ya aparentemente está resuelto domingo norte en los colegios los ángeles de huaricano escuela laboral peña gómez sabana perdida el liceo al nacional el colegio evangélico adonai la escuela migrador norte no le están permitiendo a nuestro delegado y suplente el acceso para representar al partido en cada uno de los colegios de esos recintos con qué argumento de amor de nombre perdón hay un señor de nombre juan cordero con una identificación de supervisores de la justa central electoral que ha ido a varios recintos a impedir el acceso de los mismos está muy claro que en la resolución que la justa emisión expresamente para establecer que los partidos que tengan candidatura en cualquiera de los niveles de elección en el caso del partido en santo domingo norte la tenemos en el nivel de regidores porque va muy independiente nos da derecho a tener el delegado suplente allí sí claro entonces que alega que alega que alega que se alega que por la alianza para la alcaldía debe ser quien personifique la alianza pero eso para la alcaldía que sale correcto correcto pero que cada regidor puede llevar un delegado no ha sido un partido pero son dos niveles de elección los compañeros que ha estado en esa en esa tarea bueno y que han hecho que han hecho ustedes para que han hecho ustedes para solucionar eso danilo no ya lo tramitamos hablamos con el director de elecciones que hablamos temprano con con él y era porque en principio eran todos los distintos santo domingo norte ahora es en estos que estoy señalando específicamente vaya que la alianza rescate rd cómo evalúa a las 11 y 10 minutos de la mañana de hoy hasta este momento el desarrollo del proceso electoral y el papel de la junta central electoral mira primero felicitar la ciudadanía que han tenido un comportamiento cívico y como siempre acude a dar apoyo a esta esto que debe ser una fiesta de la democracia a expresar su apoyo a las candidaturas por la que simpatiza y entonces en primer lugar felicitar a la ciudadanía que se está comportando a la altura condenar condenar el hecho que está pasando en muchos de nuestros barrios en torno a los recintos con la compra de la cédula como una continuación de de pueblo rocero uso de los recursos del estado pues vemos que en varios puntos de diferentes lugares prácticamente en mucha parte del país que estamos recibiendo reportes que se está haciendo eso alrededor de los recintos de votación condenamos esa esa mala práctica danilo y la persona no de la ciudad central electoral y su desempeño bueno nosotros hemos estado en este caso implicado implicado en todo este montaje creo que la parte que han salido bien tiene que ver mucho como le he dicho público y privadamente a ellos que la medida que implican los partidos políticos bueno hay posibilidad siempre de que las cosas puedan puedan salir bien han sido receptivos en lo que tiene que ver con los que nosotros hemos estado reclamando sin embargo hubo cosas como la que tenía que ver con el uso de los recursos del estado específicamente que se dieron de manera grosera en la utilización del presupuesto nacional para apoyar candidaturas como lo pudimos ver en medidas como la que tomó instituciones gubernamentales como la de la administran la tarjeta de lo que era anterior solidaridad que hoy es supera que lo entregan a final de mes y lo entregaron el 15 la asignación al ayuntamiento que a final de mes se la entregaron también antes con ese propósito las inauguraciones previos a la talía reciente del presidente de la república en baní la vicepresidente repartiendo camiones de bomberos en los distintos municipios a pesar de todo eso y otras cosas que hicieron groseramente que la junta si debió debió porque fue demasiado crudo debió tomar medidas y por lo menos una medida de munición para finalmente tratar de detener eso que evidentemente estaba una gran ventaja en lo que debe ser una lucha democrática en equidad danilo por lo que tú describes esta compra de cédulas está produciendo por parte de miembros del partido oficialista ustedes están documentando esto para presentar algún procedimiento porque este es un delito eléctrico eléctrico y claro estamos mandando los 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 vídeos que nos están llegando y algunos casos se han formulado frente a las juntas electorales de su respectiva localidades también a los fines de que bueno porque hay una reacción sobre ese particular pero comprar un duplicado de cédula danilo cuando la gente puede tener dos o tres hasta cinco duplicados es decir no me parece lógico no mira eso no es viable déjame decirte porque es una combinación y buena pregunta está que están además de esa parte en el tono recinto es tratando de comprar voluntades esa es la mejor manera de voluntad previo a las personas que van camino a su al al recinto y se podrá documentar eso de la compra de voluntad danilo 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 siempre un poco más complicado por si estamos tomando bien se han tomado un vídeo que nos han estado llegando sobre el particular que le haremos llegar a danilo a ustedes también para que lo agrar que lo muestre danilo cuál cuál sería el propósito de comprar voluntad es porque el que incurre en esta falta de vender su cédula de entrada ya no tiene intención de votar por nadie por eso la está vendiendo cómo se compra una voluntad así mira aquí se quiere abusar de la misma pobreza este gobierno está sometiendo a una gran parte de pueblo americano cuando tú no tienes nada verdad y ellos lo quieren convertir en una oportunidad como prender para ello abusar de esa condición a eso que me refiero bien yo quiero hacer no debe ser complicado entenderlo bueno una observación ahí danilo sin ánimo de cuestionar tu denuncia yo pienso que ya lo de comprar cédula cuando se hablaba de comprar cédula se le compraba a personas a personas que ya de antemano tú estás seguro cuál es su filiación o su decisión partidaria eso en un recinto es al azar tú no sabes si está haciendo en otro orden hay una normativa que regula que 48 horas antes no se debe hacer pronunciamientos de carácter político respecto a una lesión si ahora mismo un funcionario o un adecto al gobierno estuviera esbozando la gestión del gobierno y sus ejecutoria creo que estaríamos ante un acto de activismo político entonces no se considera un activismo político también todo lo que tú estás diciendo con relación a las falencias del gobierno pero lo que estamos diciendo son hechos que están sucediendo pero lo que estamos diciendo son hechos que están sucediendo sí pero yo lo que digo es que sí si un funcionario estuviera gozando las ejecutorias tuvieran cuestionando que está haciendo campaña perdón 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 lo que tú me estás pidiendo es que nos quedemos en silencio tenemos que denunciar la grosería que está pasando no no yo no me refiero a eso yo me refiero a los otros elementos que tú has adjudicado la mala gestión del gobierno claro porque no solamente del proceso eleccionario que le está hablando al gobierno las virtudes del gobierno que estoy estoy haciendo un planteamiento como comunicador ok pero escuchemos ahora danilo escuchemos danilo adelante danilo estamos denunciando los hechos estandolosos que están sucediendo no estamos haciendo campaña no podemos guardar silencio frente a los groseros hechos que están pasando y cuando dijimos lo que hizo el presidente de la república la vicepresidenta días antes de las elecciones lo estamos diciendo con responsabilidad no estamos haciendo campaña porque son hechos que pasaron cuando denunciamos lo 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 que hizo la liga municipal o lo que hizo la tarjeta supera no estamos haciendo campaña estamos diciendo los hechos que pasaron no estamos diciendo voten populano eso es lo que estamos diciendo estamos diciendo pero oye danilo porque danilo es una prevención de la derrota creando argumentos ahora para justificar que perdieron ya que ya es su deseo palabra y todo esto es su deseo es su deseo sabes lo que está pasando ahora papá es que este pueblo le va a dar un voto de castigo voto de castigo justamente por el grosero uso de los recursos del estado es un voto de castigo que le van a dar no nos pasemos de las rayas de la ley no, Fafa diciendo que derrota del mismo don Fafa también del mismo don Fafa del mismo don Fafa del mismo don Fafa en ningún caso ambos, los dos del mismo don Fafa los dos bueno, gracias, gracias Danilo Díaz bueno señores, que reporte tienen ustedes como va la participación yo lo que tengo es que la hora es 11.19 y doy gracias a Dios porque el proceso continúa, porque ustedes se recuerdan que hace cuatro años a las 11 y 11 de la mañana el presidente de la Junta tenemos las imágenes de Eduardo Estrella y Abel Martínez que coincidieron en un colegio electoral así de bueno así de bueno entonces decía a las 11 y 11 de la mañana justo en ese momento entonces presidente de la Junta así de bueno así es entonces decía a las 11 y 11 de la mañana justo en ese momento el entonces presidente de la Junta anunciaba la suspensión de las elecciones municipales y ya ustedes saben el trauma que eso provocó y lo que ocurrió luego las protestas en la Plaza de la Bandera y demás pero un trauma superado en marzo con la realización de otras municipales que gracias a Dios transcurrieron bien igual que luego las presidenciales en julio aún pese a la pandemia y aún con la derrota de un partido que había estado durante 20 años con una interrupción de cuatro en el poder y este partido aceptó los resultados yo creo que fue al final una demostración de madurez pese a ese trauma inicial uno de las zonas de confort siempre obvia ese tipo de análisis porque hace cuatro años estuvimos al borde del abismo y cuando el presidente Julio César Castaño dio esas declaraciones yo creo que todo el mundo se echó para atrás y contuvo el aliento ¿qué va a pasar? en un contexto pandémico en un contexto de radicalización de los opuestos y sin embargo en menos de 40 días pudimos ser capaces de organizar unas elecciones y de ir en masa porque ya vimos que es parte del histórico tradicional un 48, 49, 50% de abstención y votar nosotros no nos damos cuenta de la robustez de nuestro sistema de partido y de nuestra democracia y yo creo que eso es lo que tenemos que preservar y por eso es que hay que decirle a la gente ahora a las 11 y 21 que a pesar del sol y a pesar de lo que pueda ser que salgan y voten es necesario votar así es y parece que es sumamente fácil que es ágil también que no se pierde mucho tiempo bueno en Fantino y en los ovillos de Azua donde hubo incidente anoche durante el proceso la gente está votando está participando de manera pacífica los violentos son minorías y deben ser derrotados y deben ser apartados de la política y definitivamente el ministerio público ahora que tenemos una procuraduría de asuntos electorales debe instrumentar expedientes para que esta gente tenga que responder por cualquier actividad que pueda interrumpir estos procesos democráticos que es lo que le da estabilidad al pueblo dominicano es lo que nos hace a nosotros ser una sociedad viable y es lo que queremos que en el país vecino en algún momento ocurra maestro me están informando desde Azua un momentito me están informando desde Azua que parece que la situación que se dio con el muerto tiene que ver con rencillas pasadas dice que todavía eso está en discusión que no necesariamente sea un tema de campaña sino que parece ser que tenía un conflicto interior